hoy sí me escuchan creo que sí hoy sí me tiene me tiene que dar el audio si se me escucha se me oye me disculpa oiga let me apologizing how to a mí let me apologize because of the webs connection or any troubles i have right now with because of the sound throughout the web right sí ahí tuve que hacer unos ajustes y sabe que en vista para no presentar inconvenientes ni en ustedes ni en mi persona vamos a tener que cubrir este estos 10 minutos más o menos o sea que vamos por lo menos 9 y 10 después de las 9 verdad entonces no sé si estamos de acuerdo en eso sí si usted tiene clase a las 9 no importa usted puede salirse como de todos modos voy a subir la clase verdad entonces vamos a tener que cubrir unos minutos después de la hora de las 9 oiga de acuerdo sí sí está bien ok está bien bueno vamos rapidito entonces bien donde nos quedamos ahí verdad decíamos que está el sony claury vea estamos los climas verdad y ya vamos a tratar de resolver el ejercicio que está abajo ahí del 4.8 porque si bien el ing y todo eso bien ahí se va a presentar las siguiente estaba el windy que es el ventarroso verdad y el rainy day que es el lluvioso así es luego tenemos snowy repeat snowy 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 es nevado nevado nevando nevado así es nevado muy bien y el rainbow que usted ya vio la figurita es un arco iris así se dice rainbow es cuando hay un arco iris no hay lluvia ni nada verdad está bien despejado el clima así es rainbow es el arco iris rainbow exacto muy bien excelente snowy nevado el rainbow es el arco iris ajá y ahí están las seasons verdad vamos a ver las seasons spring spring summer 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 winter 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 ok me voy a quedar con estas tres primero spring que es primavera póngale ahí spring primavera que ahí está hasta la mariquita las flores están verdad en lo mejor y todo bien lindo bien hermoso how beautiful the garden it is right because of the amount of flowers you can see right there así es summer sol arena playa cuando está bien caluroso verdad summer ahorita estamos en el bueno ahorita estamos en invierno pero parece verano también al mismo tiempo summer verdad es el verano spring primavera que aquí no hay ya summer aquí solo hay summer en winter a veces hay autumn or fall que es el otoño pero ya le voy a explicar ahí hay dos palabras summer es verano winter que es el invierno o el o lo nevado cuando está nevando o el invierno es el winter por eso es que está ahí como celestito ahí de nieve frío y todo eso verdad y las snowflakes que son las aquellas cositas que trae la nieve así es snowflakes ojo con esta última repeat autumn la dos significan otoño las dos significan otoño pero el autón se utiliza más en el reino unido allá en inglaterra escocia en lo que es verdad esas partes de ahí y el full se utiliza más en los eeuu y canadá verdad el ford en eeuu y canadá y en lord autumn autumn sorry autumn en europa en el reino unido hay inglaterra escocia irlanda todos esos lados verdad así es y significa lo mismo es el otoño cuando hay hojas secas y todo bien todo claro con esto sí verdad yes yes all right bien vamos vamos entonces a dejar de de mostrar eso vamos al ejercicio entonces decimos por ahí el 4.8 verdad que muchos tienen duda en eso también en lo del ing permítame ok sorry ok aquí estamos ok permítame ok aquí estamos él va a aparecer por ahí bien entonces si gusta lo que vamos a hacer avanzar con el ing el ing ojo con esto que les voy a explicar que esto sí es bien un poquito profundo porque en estos se me han ido muchos verdad pero no se preocupa que aquí vamos a este ah ahondar en esto ahondar en esto ojo con esto y atención bien ok Ahí está. Vamos a darle a la presentación. Ya le va a aparecer ahí, ¿verdad? Más amplia. Ok. Vamos a ver el pantalla en el que se ve más, en el que se ve más confortable. Bienvenidos al presente continuo. ¿Qué dice ahí? Está sucediendo ahí. Repita, está sucediendo aquí. 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 Fíjense que esta palabra puede ser here or here, dependiendo. Los británicos dicen here. Es válido, es válido. Muy bien. It's happening here. Here or here. Así. ¿Qué está pasando aquí significa? ¿O qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Ya vamos a ver qué pasa. Mire, aquí está. Ojo con esto. Póngale atención a lo que voy a explicar aquí. Esta es la fórmula base del wearing, ¿verdad? Se le hace muy familiar y conocido ese ejercicio, ¿verdad? Wearing y todo eso se refiere a esto. Present continuous tense. La forma o la fórmula, ¿verdad? Sí. Es el presente continuo. ¿Por qué se le llama así? Ya le voy a explicar por qué. Pero primero sepa la fórmula. Ese, que es el sujeto, ¿verdad? O cualquier nombre o pronombre. Plus, que es el más, ¿verdad? Am, is, or are. Este en el presente. Sí, en el presente, ¿verdad? En el pasado sería was, ¿verdad? O were. Porque tiene eso. Pero primero veamos esta parte, la del presente continuo. Bien. Decía sujeto más el am, el is, que es para tercera persona. Ya lo vimos. Y el arca es para plural. ¿Verdad? Que esos son los tipos de verbo que se van a utilizar, ¿verdad? I am, perdón, los, los, digamos, sí, el sujeto acompañado con el verbo cero estar. Más, el vi, que es esa vi, es el verbo. Significa verbo, esa vi chiquita, o ve, ¿verdad? Ve de vaso. Al verbo, usted le va a agregar esas terminación. I-N-G. I-N-G o in. Muy bien. I-N-G. Repeat, I-N-G. 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 Ajá. ¿Qué significa eso? Abajo está un ejemplo y yo les voy a dar otros más adelante. Sign. Dice, the present continues, usually. Puede ir tomando nota y poniendo atención también. Usually goes. Dice que el presente continuo de costumbre o usualmente siempre va utilizando la palabra hoy o en el presente. Now at the present, at the moment, or at this time. ¿Qué le estoy diciendo con eso? ¿Qué le estoy diciendo con eso? Se lo voy a decir así en español. Continuamente, constantemente, progresivamente. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Yes. Ajá. Yes. O sea que yo estoy, digamos que yo digo, estoy jugando. Ah, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo ahorita. En ese momento ahí voy. Ay, Gabi. En ese momento ahí estamos, ¿verdad? Jugando. Digamos, yo estoy, o ella está comiendo, por ejemplo. Ah, eso es lo que está haciendo en ese momento. ¿Verdad? ¿Va a seguir comiendo? Pueda que sí, pueda que no. Pero, ¿qué está haciendo comiendo? Ella está haciendo eso ahorita. En el momento, en este instante. ¿Verdad? Así, para que lo entienda de esa manera. You says, the present continuous is used. Ah, ¿verdad? Y dice, mire, for an action in progress. Ajá. Continuo, progresivo, constante, perenne, como usted le quiera decir. Ajá. Eso. At the moment of speaking. Al momento de que usted habla. Así es. Ejemplo. Exemplo. He is waiting for you outside now. ¿Qué dice ahí? Él está esperando. Esperando. Esperando por ti afuera ahorita. Dice, he is waiting for you. ¿Por qué está subrayado? Ah, se cumple la regla. Mire, aquí está el is. Cabal, el is, ¿verdad? Más el verbo que es wait. Wait es esperar. Pero mire el wait es que lleva. I, N, G. ¿Verdad? Ahí se cumple la regla. Vean, no hay vuelta de hoja, como decimos, ¿verdad? No sé si ya tomaron nota. ¿Sí? No. Va, entonces tomemos ahí que sea captura o nota. Yo les, ahí me avisé, ¿verdad? Ya saben. Es bueno que tengan esta regla. Porque esta es la base. Para cualquier verbo, el wait, el stop. Ya les voy a mencionar ahí, les voy a mostrar algunos verbos que también, algunos verbos se duplica a veces la consonante. Al final vamos a hacer algo así. Vamos a resolver el 4.8 también por ahí, ¿verdad? Y lo demás. Recordemos que nos vamos a extender un poquito por el problema que hubo. Aquí estamos ya. Bien. He's waiting for you outside now. Él está esperando, él está comiendo, él está jugando, él está trabajando, él está durmiendo, así. Progresivo, constante. Aquí ya no es, él duerme. ¿Verdad? Eso sería presente simple. Él durmió, eso sería pasado, ¿verdad? Él dormirá. O él trabajará, eso sería futuro. Trabajará. Entonces, ¿qué sería? Él está trabajando. Él está comiendo, él está jugando. Ajá, de acción continua, constante, exacto, muy bien. Así es. No sé si queda claro esto. Yes. Yes, all right. I wish that. I hope you to understand, ¿verdad? In the right conditions. Así es, muy bien. Excelente, me gusta. Yeah. All right, mi amigo Milton. Yes, you sure. Muy bien. Bernardino. How about the rest? Kimberly. Yes. Mirna, ¿todo bien? Everything is okay? Yes. Okay, ¿verdad? Los demás que están ahí presentes igual. Bien. Entonces, no sé si ya puedo, este, darle. Ah, ok. Dennis, muy bien. Excelente. May I take it out? No? Not yet. Not yet. Okay. Vamos, pues, a la siguiente. The next tab. Ojo con esto. Mira, ahí está. Un ejemplo claro. Bien clarito, ¿verdad? Ahí está. Ajá. Por eso les puse eso. Ah, para que usted lo entendiera mejor. Permítame que por aquí estén. Voy a mover aquí. Sí, quizás por acá. Estoy trabajando. I am working, for example. Están mirando. They are looking. Or they are watching. Watching. Television, por ejemplo, ¿verdad? Ah, the movie. Así es. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. El nombre. Yo creo que es lo mismo, ¿verdad? La que estaba ahí. Pero sí. Am, is, are. Más el verbo ing que yo les decía. Más el complemento. El predicado. O lo que usted le quiera agregar después. In order to be additional information. You to have additional information afterwards. Ajá. Lo que usted le quiera agregar. Como complemento o predicado. Bien. Esto es casi prácticamente lo mismo. Aquí. Póngale coco a esto. Mire. Esto sí. Ajá. Esta regla que yo les proporcioné acá. Bien. Permítanme que me la mover acá. Que está un poquito. Que es más abajito. Más por acá. No sé. Por acá. Bueno. Después lo voy a mover ahí. Cuando llegue al ejemplo. Bien. Dice. Repeat. Likewise. 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 Likewise significa. Esa palabra significa que. Likewise significa. Eh. De otro modo. ¿Verdad? Likewise. O así mismo. O de otro modo. Eso significa. Así mismo. O de otro modo. Así. Eso. Eso significa. Likewise. You can also. Use the previous formula. Fórmula. Oiga bien. Dice que también. Ajá. Puede utilizar la fórmula anterior. También para. Past. Que es el pasado. Y el future. Que es el futuro. Ah. Mira los ejemplos ahí. Sujeto. Más. El pasado. So. Yes. Más was. Ajá. Verdad. Ya no es am. Ni is. Ni are. No. Ya es was. O were. Sería. I was. She was. He was. They were. O we were. Sería en este caso. Siempre el verbo con ing. Eso sí. Y más el complemento. En la forma pasada. Next one we have. La forma futura. Future format. Igual el sujeto. Eso siempre. No se le olvide el sujeto. Porque si no lleva sujeto ni verbo. No es oración. Cuando una oración no lleva sujeto ni verbo. No es oración. Porque siempre tiene que ir. Porque tiene que saber a quién se refiere. Y que lo que está haciendo el sujeto. O la persona. O la cosa. O el animal. Verdad. Este. El pronombre. En otro caso. Bien. So. It's plus. Will. Be. Aquí sería. Allá sería was. ¿Verdad? Allá está. Yo estoy trabajando. Aquí sería. En el pasado sería. Yo estaba. O yo estuve trabajando. Ellos estaban mirando. ¿Verdad? En el futuro. ¿Cómo sería? Sería. Estarán. Oiga bien. O estaré. Exacto. Muy bien. Estarán. O estaré. Mirando. Trabajando. Durmiendo. Comiendo. Jugando. Qué sé yo. Hablando. Speaking. Talking. Eso es. Muy bien. Excelente. Creo que ya se va comprendiendo esto. Y ahí están los ejemplos. ¿Verdad? Que yo este les proporcionaba. Vamos a ver acá. Ella le estaba regalando. O le estaba usequeando. Pues eso significa giving away. Bueno, ahí están separados, ¿verdad? She was giving her mother away a beautiful or a beautiful necklace. Necklace es el collar. Necklace. Repeat. Necklace. 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 Giving away. Giving away. Es regalar o usequear algo. She was giving her mother away a beautiful necklace. Ella estaba regalando. O estaba usequeando. O le estaba dando. Pues, ¿verdad? Next one. They will be running out the flyers. Ok. Repeat. Will be. Will be. Running. 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 Out. 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 The flyers. The flyers. Ajá. The flyers. Ellos estaban, ¿qué? Llevándose las ofertas. Flyers son ofertas. Las flyers son ofertas. Las ofertas, ¿ves? Del supermercado. Eso, ¿ves? Se estaban llevando. They will be running. Running es correr. Algunos lo conocen así, pero tiene mucho significado a veces también cuando va acompañada con preposiciones. En este caso, outs. Significa acabándose o llevándose. O se están terminando las ofertas. Como usted le quiera llamar. They will be running out the flyers. Acabándose las ofertas, ¿verdad? Así es. Flyers. Como de fly, de volar, ¿ves? Uh, se la están llevando. Ya, ¿verdad? Así es. Flyers. Muy bien. No sé si va quedando, ¿se va entendiendo esto? Yes. Ok. Espero que sí. Sí, ¿verdad? Porque está todo así, despacio y todo eso para que usted lo entienda. Bien. Así es. We'll be running out the flyers. Ahí en el ejercicio, yo he notado en el 4.11 de que ahí solo está más que todo en presente. Está negando y está afirmando. I am wearing, she's not wearing, they are not wearing, ¿verdad? La mayoría ha notado eso. No hay pasado ni futuro todavía, pero es necesario que lo sepa. Porque lo va a utilizar en el otro módulo. Eso sí. Se lo aseguro. To us, where we'll be. Así es. Vamos a ver. All right. Bien. Oh, sorry. Sorry, sorry, sorry. Bien. Ahí está. Ahora veamos la forma afirmativa y negativa. Sí, hay tiempo todavía. Afirmativa y negativa, ¿verdad? Afirmativa. En negativa. Understanding better. Entendiendo lo mejor, dice ahí. Ajá. Vaya, veamos esta parte de acá. Voy a mover esta parte de aquí. Vamos a ver acá. Ahí estamos. Bien. Dice, past continuous tense. Ahí está conjugando el verbo to eat. Repeat. To eat. To eat. To eat. Comiendo. Comiendo. Así es. Comer. Así es. It's. ¿Verdad? Bien. Es, ahí está. Mire, afirmativa. Él estaba comiendo. He was eating or eating. ¿Verdad? Ajá, exacto. La negativa, ¿qué va a ser? Easy, sencillo. Solo le va a llegar el nuts. El nuts. He was not eating. Él no estaba comiendo. No estuvo o no estaba comiendo. Eso es lo que va a ser nada más. Y en la interrogativa, usted sabe que se cambia el orden. Y la entonación igual. Bueno, ordering intonations are more tangible in how to build up or how to have, how to, well, how to get a question. ¿Verdad? Así es. En el caso de las preguntas. Was he eating? Estaba él comiendo. Ya ve, primero va el verbo. Luego va el pronombre o el nombre. Y al final va el verbo con ing. En el caso de la pregunta. Y siempre cierre con la question mark. Porque está preguntando. Siempre no se le olvide el signo de interrogación ahí. Ahí está. Repitiendo. He was eating. Estaba comiendo. Estuvo. Ajá. En la negativa solo agregué el nuts. ¿Verdad? He was not eating. ¿Verdad? Él no estaba comiendo. Y estuvo él comiendo. ¿O estaba él comiendo? Yes or nuts. I don't know. Nobody knows. Nobody says nothing. Así es. Bien. Estaba leyendo. Cocinando. Cooking. ¿Verdad? Jugando. Playing. Riéndose. Nothing. Ja, ja, ja. Riéndose. Nothing. Así es. Muy bien. Cualquier verbo. Ajá. Es riendo. Así es. Bien. Vamos al siguiente. La siguiente parte. Ahí está. Ah. Ajá. Esta es la parte. Ajá. Vamos. Esta es la parte del futuro. Del future. Future form. Yes. Así es. De la parte futura. Voy a subir por acá. Estará comiendo. Estará llegando. Estará comprando. Estará tomando. Estará probándose también. Vea. Try it on. Try it on. Es probar. Así es. Probándose algo. O wearing. Usando. Vea. Will be wearing. Ahí está. Miren. En la forma del futuro. Es así. Will. Shall. También. Pero el shall no lo toquemos ahorita. Eso en el intermedio lo voy a explicar. Will. Plus be. Plus verb. I. N. Y. ¿Verdad? Más complemento. Ajá. Es el will. Más el be. Más el ing. En el verbo. Y el complemento. Eso es todo. En el negativo. Solo le va a agregar después de will. Le va a agregar el not. Ahí va. Ahí como ve el ejemplo. As you can see right there. According to the example showed or displayed throughout my presentation. Así es. V. Plus verb. I. N. Y. Plus complemento. O el predicado. Y en la forma interrogativa. ¿Verdad? Ahí está. Will. Primero. El sujeto. Más el be. Más el ing. Así es. Si gusta, tomele captura. ¿Verdad? Ahorita. Porque vamos a ir avanzando en lo que viene también después. Así es. Me va a conjugar unos verbos usted. Vamos a ver. Si ha comprendido. Esa es la dinámica. La pequeña dinámica. Y luego pasamos al ejercicio que tenemos ahí. ¿Verdad? Que muchos están ahí con algunas. Vea. Inconvenientes. Vamos a tratar de resolver. Si gusta, tomele captura. Vea. Me avisa. All right. Yes. Gaby. Vieron a Kimberly. Yes. Yes. All right. Yes. All right. Bien. How about Bernardino, Dennis, Milton? No, no he escuchado. Ya, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien. Bien. Vamos a. Ok. Aquí está. En. Continuous form activity. Ajá. Aquí viene lo bueno. Mire. Este usted lo va a resolver. Pero yo le voy a ayudar. No se preocupe. Le voy a dar el empujoncito ahí. Ahí estamos. Sí, claro. Que de eso se trata. Vamos a ver qué dice ahí. Leamos. Now. Repeat. Now. Now. Hoy. Hoy mismo. No mañana. Hoy. Try. 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 To conjugate. 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 These verbs. These verbs. Into. Into. Continuous form. Continuous form. Give me. Give me. The way. The way. They are. They are. Que dice ahí. Que ahora usted va a conjugar estos verbos a. Y lo va a pasar a la forma de. Continuous. La forma continua o progresiva. Dígame la forma. O cómo irían. Eso significa lo último. Give me. The way. They are. Dígame cómo van. O cómo. Irán. Ellos. Vamos a ver. Ahí van cayendo. Vamos pues. Permítame. Permítame. Aquí está. Bien. Play. Jugar. Repeat. Play. Play. ¿Cómo estaría ahí? Con ING. Play. 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 Exacto. Play. Pagando. Le estaba poniendo de ahí. Pagando. Pero no. Permítame. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No. No te me muevas. No te me muevas. Vamos a ver. Ahí está. Next one. Study. ¿Cómo sería? Estudiar. Study. Pero teacher. ¿Por qué le agregó ahí una ING? Sí. Fíjense que aquí este. Solo se le agrega. Aunque lleve Y. Se le agrega la latina. O sea, ING. Verán esos casos así. Cuando termina en Y. O en Y. Siempre le va a agregar ING. Muy bien. Give. ¿Cómo sería en give? Giving. 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 Ajá. Sí. No sería giving. No. Aquí sabe qué. La E se pierde por completo. Porque el ING la sustituye. En el caso de giving. Si usted ve, es give. Pero cuando lleva ING, ya no va la E. Solo va la ING o ING, mis estimados alumnos. Así es. Muy bien. Excelente. Aquí, ¿cómo sería? Stop. Pare. Deténgase. ¿Cómo sería ahí? Stopping. Stopping. Ah, teacher. Pero fíjese que es solo una P lleva. ¿Y por qué puso dos? ¿Por qué puso dos? ¿Se equivocó? No. No. Ya le voy a explicar por qué. Fíjese que no. No fue error de dedo. No fue error de digitación. Ni nada. Porque. Because. ¿Verdad? Cuando. Ay. Cuando los verbos terminan. Oiga bien. Cuando los verbos terminan. Así. en consonantes como T, P, como en este caso, N, la consonante usted la va a duplicar. Oiga bien. Tú me puedes repetir las consonantes. Cuando las T. Las consonantes. Sí. La P, la T, la N. P, la T, 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 T y N. Esas, por regla general, cuando usted va a hablar de un presente, de una forma continua, ponga atención aquí, ¿sí? Usted lo que va a hacer es duplicar esa consonante. Por eso es que le puse, va doble. En este caso. Stopping. Y va con mayor fuerza. Stopping. Porque es doble, ¿verdad? Stopping. Ajá. Así. Muy bien. Exacto. Parando, deteniéndose. Veamos este ejemplo. Wait. Espere. ¿Cómo sería ir? Waiting. Waiting. Aquí sí no se duplica. Aquí sí no. Aquí sí no. En este caso no. ¿Verdad? Waiting. ¿Verdad? Este es por regla general también. ¿Por qué no? Porque este tipo de, este tipo de verbo. Este termina. No es. Ajá. Este no, no, no admite. La doble T. Sí. Sabe que. En cambio este. Running. Este se lo voy a dar. Running. Ahí sí, mira, ya. Lo que, lo que les decía. Que cuando lleva N, P, O, T. ¿Verdad? Excepto Wait. Que ahí no. El Wait no. Aquí se duplica. Running. Running. Corriendo. ¿Verdad? Corriendo. Así es. Muy bien. No corre mucho. Se puede caer. Peligroso. Bien. Sitting. Hágalo despacio. Sitting. Ahí está, miren. Doble T. Sentado. Sentando. O estableciéndose. Ubicándose. Ubicándose significa, ¿verdad? Sitting. Ajá. Sit. Viene de sit. De sentarse, ¿verdad? Sentar. Sentarse, ubicarse. Así es. Establecerse. Sitting. Playing. Studying. ¿Verdad? Giving. Así es, ¿verdad? Stopping. Waiting. Running. And sitting. Así es, ¿verdad? ¿Cómo? Vaya, ¿cómo? Con play, ¿cómo sería en presente continuo? Una oración. Vamos a ver. Digamos. She is playing. Vaya. Oiga bien. Quizás se la voy a ir dando yo. Playing. Volleyball. Volleyball. Así sería. She is playing volleyball. Ajá. Así. She is playing volleyball. Él está jugando volleyball. Así es. Él está jugando volleyball. Exacto. Él está jugando volleyball. Exacto. Así es. Para que lo tenga como base para el ejercicio, ¿verdad? Ajá. Ajá. Con cualquier verbo. Usted solo le va a agregar ing y en el caso de la negativa, el not. Vea, ya vio ahí el not, ¿verdad? Ajá. Y en el caso de pregunta, usted va a invertir, ¿verdad? Ya sea el was, el am en el presente continuo, el was o el where en el pasado y el will en el futuro. Bien. Vamos a ver. Vamos a. Supongamos aquí. Studying. Hagámoslo en pasado. Vaya. They. Uy. Se me fue la mayúscula. La capitalization letter. They were. Aquí sería where. Estaban que. Dígame un. Dígame. Estaban estudiando. Bueno, estudiando. Y valga la noticia ahí. Estudiando que. Laws. Repite. Laws. Leyes. Decretos. ¿Verdad? Que unas son positivas, otras no mucho, pero igual. Laws. They were studying laws. Ellos estaban estudiando que. Leyes. Así es. Muy bien. Next one. Hagámoslo en futuro esta. Vaya. I will be. Traveling. To. What? I will be traveling. Repeat. Traveling. Traveling. Spain. 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 Bienvenidos. A España. Así es. I will be traveling to Spain. Yo estaré viajando. Spain. Estaré viajando a España. Ole. Aquí estamos. ¿Verdad? Así es. Mis estimados. Bien. I will be traveling to España. Sí. Así sería en futuro. Miren. Se lo voy dando así. Ya sea en presente. Pasado. Futuro. Hagamos otra en presente. Vaya. Digamos. Aquí sería. Mary. Puede ser nombre o pronombre. Usted ya sabe. Mary. What? Is. Stopping. Stopping the. The bus. Mary está. Haciéndole parada. Al bus. Is stopping the bus. Stopping the bus. Así es. Aquí sí. Se escribe igual. Pero se pronuncia. Bus. Bus. Ajá. Sí. No se dice bus. ¿Verdad? Sino que se escribe así como en español. Pero se pronuncia. Bus. The bus. Así es. Bus. Bien. Vamos al siguiente. Hagámoslo en pasado. Para que usted se vea ahí. John. Was. John. Was. Waiting. Was waiting. My what? ¿Qué estaba esperando? My news. Mis noticias. Mis buenas nuevas. Mis avisos. John was waiting my news. Estaba esperando que yo le diera una noticia. Ojalá haya sido positiva. John was waiting my news. Bueno. Estaba esperando mis avisos. O mis noticias. ¿Verdad? Así es. Was waiting my news. Bueno. ¿No? Utilicemos este. Para que no se le mire esto rojito por ahí. Vamos a ir corrigiendo acá. Ahí estamos. Terminada la corrección para que se mire limpio todo. Ahí estamos. ¿Verdad? Bien. Yours was waiting my news. Vamos a ver el wrong. Pongámoslo en futuro. ¿Verdad? Wrong. Sería we. We will be. Nosotros estaremos que. Running. So fast. Repeat. Running. So fast. Too fast. Fast. Rápido. Tan rápido. Ajá. We will be running. So fast. Estaremos corriendo muy rápido. O tan rápido. O tan deprisa. Vea. So fast. Así es. So fast. Así. Sorry. En the last one we have. Vamos a ver. Separamos con slash o con fleca. Sit. ¿Cómo sería acá? Bueno. Hagámoslo pues en pasado. Plural. ¿Verdad? My parents. Were. Sitting. Around. Digamos así. Around the. The grass. Repeat. Parents. 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 City. 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 Around. The grass. Around the grass. La grasa. No. ¿Verdad? No. No es grasa. Es césped. Grama. Eso. La grama. ¿Verdad? Mis papás estaban sentados sobre alrededor de la grama. Por decirlo así. Del pasto. Del césped. Como usted le quiere decir. Así es. The grass. Así es. The grass. Grama. O monte. Te es césped. Así es. Vamos. Quitemos lo rojito por acá. Ahí está. Muy bien. Ahí están los ejemplos. Mis estimados. ¿Verdad? Play. Play. She's playing volleyball. Study. Studying. They were studying. Studying. Law. No es laws. No es laws. ¿Verdad? Giving. I will be traveling. Ah. Sorry. Ya noté algo aquí. Giving. Era giving. Yo puse traveling. Pero igual. O sea. Bueno. Pongámoslo aquí. Giving. De. Digamos. De class. ¿Verdad? De class. ¿Verdad? Sí estamos. Bueno. Copiámoslo acá. Traveling. Giving the class. Y pasemos esta para abajo. Así es. Bien. Ahí estamos. Will be traveling to Spain. O. Vea. I will be giving the class. Así está. Stopping. Mario's stopping the bus. Vea. Estaba. Haciéndole parada al bus. Dice. John was waiting. Wrong. Running. We will be running so fast. And sit. Sitting my parents. We're sitting around the class. Todo claro con esto. Con los ejemplos y todo. Mis. Alumnos. Sí. Hoy sí. ¿Verdad? Es que es necesario. Es necesario poner ejemplos. Para que ustedes lo comprendan mejor. Así es. Entonces. Semejante a eso. Ahí prácticamente en el ejercicio sale wearing. 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 Pero no se va a alcanzar del wearing. Hay uno. ¿Verdad? Bien. Vamos al ejercicio entonces. No sé si ya copiaron los ejemplos. Tómale captura. Si gusta. Porque vamos a pasar rapidito al ejercicio. Ok. Ok. Vamos a llegar hasta 9.15. Más o menos. Porque. Me salí hasta tres veces casi. Bien. Voy a tomar el decapitura. No sé. Gaby. Miruna. Denise. Bendito. Gracias. Gracias. Ok. Excelente. Bien. Voy a quitarla. Déjala. Let's go. Let's go. Ok. Muy bien. Not yet. Vamos a ver. Guarda. Sí. Ok. Vamos a. A la lección entonces. A la 4.8. Ahí. Por ahí estamos. ¿Verdad? 4.8. Mañana le vamos a dar. ¿Verdad? A lo último. ¿Verdad? De toda la unidad 4. Y vamos a ir empezando casi las 5. Ojalá nos alcance el tiempo. Sí. Hasta jueves. ¿Verdad? Bien. Pero sí. La mayoría le felicito que si han avanzado los ejercicios. Han venido trabajando. Han hecho su esfuerzo. Y está muy bien. De mi parte está. Excelente. Bien. Vamos a ver. Around the world. El 4.9. By the end of this cloud, you will be able to form statements. Ajá. Vamos a ver. Aquí estamos en ejercicio 4.8. Me lo solicitaban. ¿Verdad? Sí. Pero aquí, permítame, me voy a proyectar acá. Ya le va a aparecer ahí la pantalla. La captura. Ok. Vaya, mira, ahí estamos. Va. Si gusta, específicame cuál es la duda que tienen en este 4.8. Por ejemplo, usted, Nora, me lo decía. Por favor. No, no. No era en este. No era en este. 4.11. Sí. Era de 5.8. Era de contestar. Era 5.8. 5.8. Sí, porque aquí, permítame. By present continuous. No. No, ¿verdad? Sí, en este. En este 4.10. Pero ya, esto es lo que ha explicado ahora. Sí, esto es lo que se ha explicado hoy, ¿verdad? Que es la continuación 4.12. Aquí se han ido muchos. 4.11. Sí, sí. Esta parte, ajá. Exacto. Esta parte, sí. Sí. Más adelante está como un audio. Que hay que escucharlo. Ajá. El sonido y todo eso. Sí, un poquito, pero sí. Ahí le puede ayudar. Bien. Vamos a ver acá. Observemos ahí a la muchacha, ¿verdad? My name is Clary, dice ella, ¿verdad? I'm wearing a green suit today. Dice que está usando un traje verde. Hoy, ¿verdad? Así es. I am wearing. Sería I am. I am not. ¿Qué sería ahí? I am wearing, ¿verdad? I am wearing. I am wearing, ajá. I am wearing. Uy, preso ahí. Vamos a ver. I am wearing, no. ¿Qué era el otro? I'm wearing. I'm wearing. I'm wearing. Uy. Wearing. Vamos a ver, ahí estamos. Estoy usando, dice. Ajá. Estoy usando tacones. Sí, sí. Tiene que fijarse, ¿verdad? Ahí en la picture, ¿verdad? Que no estoy usando o que no. Así, ¿verdad? Por ahí me preguntaba alguien también hoy temprano. Y eso era. It's raining. Está lloviendo, pero dice que no trae abrigo. Ah, entonces, ¿qué sería? I am not, ¿verdad? I am not wearing. I am not. I am not wearing a raincoat. ¿Por qué no estaba usando abrigo? Mira, la pobre ni sombrilla andaba. Bueno. I am not wearing. Sería en esa, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente. Ahí están dos muchachos patinando. Two boys are skating. Throughout the ground. Under the glass. Así es, ¿verdad? It's hot today. Uf, qué calor, dice. Está muy caloroso hoy. O hace calor ahora. Toshinoriko. Ah, son japoneses. Are wearing shirts. And t-shirts. It's very sunny. Está muy soleado. Pero, mire, ¿están usando lentes, sí o no? ¿Verdad que no? No. They are not, entonces. They are not. Not wearing. They are not. Are, porque es plural. Está hablando de dos, muchachos. No ponga is. Algunos me pusieron is. Yo por ahí, ¿verdad? Les, por eso estoy. Are not wearing. Así es lo oficial. Are not wearing. Exacto. ¿Verdad? Bien. They are not wearing. They are not wearing. Exacto. I am not wearing. A ver acá. They are not wearing. Perdón. They are not wearing. Sunglasses. Vamos a ver el tercero. Ser one. Ah, Phil is wearing a suit today. Sí. Está usando. Voy a dar un traje. Brown. Shirts. He is wearing. He is wearing. Porque sí, está usando una camiseta. Exacto. Pero, lo veo. Veo que le hace falta algo. No sé usted. I don't know by yourself. Ajá. You could realize. Ajá. Wish a clothing. There's not fits with him. Ajá. Le hace falta algo aquí, mire. La corbata. Entonces, ¿qué pasa? He is not, sería aquí. He is not. He is not. ¿Verdad? He is not wearing. A tight today. No está usando corbata. Le falta ahí. ¿Verdad? Por eso le digo, tiene que fijarse siempre en la picture. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que le hace falta y qué es lo que no? Así es. Usa un traje. ¿Verdad? He is wearing. Pero, dice, ajá. Usa una camisa café. He is wearing. A brown shirt. But, pero, he is not wearing a tight today. No tiene corbata. Entonces, he is not wearing. Y no le ponga punto. Porque cuando le ponga el punto, por eso es que no se lo reconoce. Ajá. Sí, no les ponga punto ni mayúscula, ¿verdad? En este caso. Eso también. Capitalization letter. And punctuations. No. Right. Así es. It's cold today. Está frío. Está frío, ¿verdad? But, Katie. But, Katie. Isn't wearing a coat. No está usando abrigo. She's wearing. Ajá. Sería, is wearing. Igual, ¿verdad? Sweet shirts. Era sudadera. ¿Verdad? Glows. Guantes. A hat. Que es el gorro. O el sombrero. Así es. ¿Verdad? He's wearing. Ajá. She's not wearing a boot. She's not wearing. Así. No está usando botas. Yo no le veo botas. No sé ustedes, ¿verdad? O ustedes. She's not wearing boots. Aquí sería, she's wearing sneakers. Yo le veo que sí está usando zapato cómodo deportivo. O tenis. Muy bien. Deportivo. Perdón. O tenis. Así es. She's wearing. Wearing. Veamos ahora. Ajá. Ahí estamos. Muy bien. Les felicito. I am wearing. I am not wearing. ¿Verdad? Miren. Ahí está. Are not wearing. Sí, algunos me ponían is mayúscula, punto. Por eso no les leía. ¿Verdad? Pero aquí estamos para ayudar. Is wearing. Not wearing. Vean. Ahí está. Is wearing. El negativo. Not wearing. And wearing as well. Ahí estamos. Todo claro con este ejercicio. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Ahora sí. Bueno, pasemos al siguiente entonces. Ahí estamos. Muy bien. Bueno. We'll be able to form yes or no questions. Yes, no questions. Vamos a las yes, no questions. Vamos, pues. Yes, no questions. Faltan cinco. Sí, diez minutos. Nueve, quince. Vamos a terminar. Aquí está el prep to be. Vamos a ver. Ok, veamos así. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I am not. ¿Verdad? Is she wearing boots? Yes, she is. No, she isn't. Oh, no, she's not. Eso. ¿Verdad? Are they wearing glasses? Yes, they are. Oh, no, they are not. Oh, no, they aren't. Eso. Las yes, no questions que ya más o menos las repasábamos. Anteriormente. Ahora con presente continuo. ¿Verdad? Aquí puede ser esta respuesta corta. O short answer. ¿Verdad? Ajá. Yes, I am. ¿Verdad? Yes, I am wearing a suit. A suit. Sería la respuesta larga. Yes, I am wearing a suit today. Esa es la respuesta larga. Positiva. Y si fuese negativa. No, I am not wearing a suit today. Exacto. Ahí está. Ah, ¿verdad? Is she wearing boots? Yes, she is wearing boots. Respuesta larga, ¿verdad? No, she's not wearing boots. She's wearing sneakers, for example. Así como en el ejemplo. Así es el ejercicio. Entonces, así. Así tiene que ir, ¿verdad? Respondiendo. Respuesta corta, respuesta larga. Yes, no questions. Short and long answer for every kind of questions do you have. Right there. What you need. ¿Verdad? In a moment. Así es. Bien. ¿Está claro esto de yes, no questions también? Ajá. How about the rest? Si gusta, copia esos ejemplos ahí, ¿verdad? ¿Qué parecen? Sí. Vamos a empezar a cinco, creo yo. Creo que sí. Cuatro a catorce creo que es un quiz, ¿verdad? Es un quiz. Ajá. Vamos a ver. ¿Cómo viene ese quiz? Ese quiz. Ok. How about the rest? Fátima, Milton, Kimberly. Ajá. Lisette, Margarita, ¿todo bien? Yes. ¿O es la verdad? Isis, Marleny, Rachel. Yes, teacher. Ok. Muy bien. Excelente. Marc, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? All right. ¿Puedo quitarlo? Gracias. Vaya, entonces sí. Yes. Solo vamos a cambiar ahí. All right. Vamos a cambiar quizás aquí. Ahí estamos ya. Bien. Knowledge Check. Knowledge Check. Vamos, pues. Look at the image. Below. Ahí está el below, el de abajo. ¿Se acuerda? Las prepositions. Acuérdense de eso. And answer the questions with short answers. Look. Mire la imagen. De abajo. Y responda. O conteste. Responda, conteste lo mismo. Las preguntas con respuestas cortas. ¿Es Bruce wearing a light green jacket? Dice que si Bruce, el muchacho, está usando una chaqueta de verde olivo, ¿sí o no? Sí. Yes. 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 Entonces, he is, right? Yes, he is. Yes, he is. Exacto. Yes, he is. Vamos a ver. Nick. Ajá. Vamos a ver. Nick wearing sunglasses. Sí, está usando. Es el muchacho ahí de naranja. Sí. Sí. ¿Es Nick wearing sunglasses? Yes, he is. Yes, he is. ¿Vean? Así es también. No. ¿Es Betty wearing a purple jacket? Ajá. Yes. Betty, sí, claro que sí. Yes, she is. Ah, pero dicen pants. Sí, todo está demorado. Yes. She is, sería aquí. She, ¿verdad? She is. Yes, she is. Así. Yes, she is. ¿Es John wearing blue jeans? No. 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 No, ¿verdad? Son como grises. No. He. Isn't. Puede ser. Ajá. O is not. Puede ser también. No, he isn't. O no, he's not. Así es. Is Anita wearing a yellow skirt? No. No. No, es azul. Es azul, no, es amarilla. Entonces, she. No. Sería así. She is not. Oh, no, she isn't. Puede ser también, ¿verdad? Así es. Vamos a ver, démosle enviar. Sands the answers. No. Oh, my God. La segunda es no. No, ¿verdad? Pero yo le veo. Sí, tiene razón porque son claros. Son claros. Exacto. No son de sol. Sí, son claros. Exacto. Son normales. No. Entonces, sería no, he's not. No, he isn't, ¿verdad? No, he isn't. Así es. En esta. Is Betty wearing a purple jacket and pants? Dice que no es chaqueta. Ajá. Es suétero. Es sudadero. Yo también saldí como chaqueta, ¿verdad? Pero bueno. No, she's not. Entonces. No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't, ¿verdad? Así es. Yes. Hoy sí. Yes, she is. Yes, she is. No, es que. Pero se la vio. Hay que cambiarle. Ahí está. No. Solo, solo is. Cámbiale. Ay, yes. Bueno, bueno. Yes, yes. Ajá. Ah. No. Es el no, ¿verdad? Ajá. No, she isn't. Tiene coma, Lee. Tiene coma, ¿verdad? Pichet, perdón. No, no hay pena. No, she isn't. Bueno, le voy a poner quizás así, completo. Not. No, she's not. Ey, pero ¿y por qué? Why? La coma está separada, Pichet. No, hombre, tres. Por eso que le está dando el error. Ah, ok. Gracias. No, she's not. A ver, ahora sí. Sí, señor. ¿Hola? Pero la tres es yes. Yes, she is. Es yes. En las tres, yes, ¿verdad? Yes. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Pero yo, pues, así no notaba. No, pero la coma. Y te lee la coma, Pichet. All right. All right. Ahí estamos. Está separada. Sí. No, ponga la coma después de la S. Estaba separada. Por eso que le estaba dando error. Ahí está. Así, ¿verdad? Ahí estamos. Oh, ¿por qué? Sí, she is. La coma después del yes, quítesela. Yo no le puse coma, solo le puse yes. Sí, she is. Sí, she is. Sí, sí. Puntuación, a veces no lo reconoce, no los lee. Sí, no los lee. Ajá. Por eso en la anterior, a veces, todo eso también, el uso en mayúsculos y todo. Muy bien, excelente, ¿verdad? Vamos. Let's check the time right now. Oh, just two minutes. Vamos a la siguiente. Ya, pues, vamos a ver qué trae el 5.0. Vamos a ver. Está cargando ahorita. Textión 5, ya, ¿verdad? Just a minute. What are you doing? Repeat. What are you doing? What are you doing? What are you doing? ¿Qué haces? ¿O qué estás haciendo? Ahí está también el do más el ing. Ahí está en presente continuo también, ¿verdad? Haciendo. Sí. Haciendo o elaborando, ¿verdad? Así es. Él va a cargar por ahí. Ok. Leamos el objetivo rapidito. By the end of this class, you will be able to talk. Talk. Repeat, talk. Talk. Hablar o conversar. About different cities. And international. Cities. Repeat, cities. 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 International. International. Time songs, ¿verdad? Time songs. Additionally. Additionally. Sí, dice que adicionalmente, ¿verdad? Sobre zonas horarias o diferentes, ¿verdad? Estados, de la hora de cada, de cada estado o nación. Son diferentes, obviamente, ¿verdad? Así es. Bien. Bien, entonces, para mañana nos quedamos en el 5.1. El video lo vamos a escuchar mañana y ya vamos a ir casi prácticamente avanzando en esto. Bien. Entonces, ha sido un gusto. No sé si ha quedado alguna, ¿verdad? ¿Dudas sobre el ejercicio que hemos resuelto? ¿Todo bien? ¿El ING, todo bien? Todo bien. Todo bien. De las weather and songs, all right. Excelente. Hoy sí, pero cualquier cosa en privado consulte, no hay problema. Se me cuida. See you tomorrow. Gracias. Bye, muy agradecido. Nos vemos. Bye, teacher. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Nora, Margarita, ahí estamos, ¿verdad? Margarita, ¿todo bien con el ejercicio? ¿Sí? ¿Tenía dudas? ¿Sí? All right. Muy bien. Excelente. Bien. See you tomorrow, entonces, ¿verdad?